81% de primer servicio, imagínate como lo bien que sacó contra 58, no hubo ese, es una doble falta para cada uno, ahí está, 8 tiros ganadores en media hora, contra 3 de Banzer, 4 errores no forzados contra 9 y quebró 3 veces, de ahí el 6-0 inapelable. Qué bonito ver ese 6-0 al final, porque como te decía Oscar, ya nos tocaba tener cierta tranquilidad y no remar de atrás, hemos remado más que en los Panamericanos, más que en el torneo de remo los Panamericanos, pero Perú sufrió, pero la manera como respondió el equipo realmente ha sido impecable e inotable.